Estoy contigo, toda la vida, hasta que yo me muera Pase el empeño a los novios Si quieres, puedo andarte, a que me quiera A que me quiera Una noche de nuevo hace cinco, y un poco más Yo me estaría, toda la vida, siempre contigo No creas mi vida, que es mentira, lo que te digo Yo me estaría, toda la vida, siempre a tu lado Con un regalo para los novios Porque mi vida, todos, enamorados Sus invitados Todos, todos, todos Que me gusta, no es verdad No es verdad Más si me quieres acercar Decir sí Tan solo Sabes y sabrás Que como yo No estoy de ti Enamorado Yo me estaría, toda la vida, siempre contigo No creas mi vida, que es mentira, lo que te digo Todos, todos, siempre a tu lado No creas mi vida, siempre contigo Porque mi vida, estoy en tu vida Porque mi vida, estoy en tu vida Enamorado Me gusta, te digo Enamorado Me gusta, te digo No necesitas decir sí, tan solo ventas Ahora de mí para ustedes canto la cariño Enamorado Ahí está, muy bonito, la verdad es que está bailando un poquito de alegría Se parece que es pila, puede ser pila, a la mejor Bueno, pues vamos a ponerle un poquito de alegría Un poquito de alegría, como siempre he dicho, yo no sabía